¿Cuál es la idea de cerrar el mercado? Y no pretenden de su servicio, es que vuelvan a su lugar de trabajo como corresponde, o sea, ellos fueron a préstamo, digamos, como se hace así, por una disposición. Esa es la preocupación que nosotros tenemos. Y bueno, es más, otros contratos que pueden haber, no se entiende, como yo te decía, no se entiende por qué, teniendo el personal ahí, cuál es la necesidad de contratar otras personas para que cumplan la misma función o no, eso no lo entendemos. Ahora, el tema es, los contratos estos nuevos que ustedes hacen mención, ¿son para el mercado comunitario? ¿Pero el mercado comunitario sigue en el mismo nivel de acción? Y ellos, yo no sé qué nombre le van a poner después, que va a seguir funcionando, va a seguir funcionando, no me preguntés con qué metodología van a seguir ellos. Pero sí que, si bien se cerró para la venta para este otro, nosotros tenemos también ahí preocupación porque la gente que hubo, que estaba en el mercado comunitario, que fue contratada, sorbida por el municipio, con contratos se le reconocieron los años de servicio que tenían ahí, como corresponde, y fueron puestas en el lugar donde ellos quisieron ir. A ver, ¿cuál es la diferencia? A un empleado de planta de 18, 20 años, vos lo querés mandar al lugar que quieras. ¿Y por qué a los demás le decís, no, vos querés ir allá, querés ir a este otro lado? No, no es así. Lo que no hay que perder es el respeto por los empleados. De muchos años de servicio, eso es lo que nosotros vamos a plenar, y vamos a plenar siempre, porque tenemos la plena seguridad que los compañeros están en la situación de cumplir su labor como corresponde. Acá no hay otra cosa. Si es político, por alguna cuestión, yo no lo sé, pero tenemos que sentarlo para hablar. Yo creo que el Ejecutivo nos tiene que dar las partes para poder hablar y charlar este tema. Ahora, ayer se encontraron con las cerraduras cambiadas, los trabajadores, esto molestó bastante, ¿no? Lógicamente que lo molestó mucho, porque no se deben hacer así las cosas. O sea, están cometiendo errores que en vez de solucionarlas, las cosas están cometiendo errores cada vez más graves. Eso a nosotros nos preocupa. Nos preocupa como gremio, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una demanda de mucha cantidad de trabajadores, vos lo sabes muy bien, y si tenemos, ya como digo, son 120, 130 áreas desplegadas dentro del municipio, y es mucho el movimiento que hay dentro de esto. Entonces, donde nosotros tenemos que preservar es por nuestra gente contratada, nuestra gente de planta permanente, y que sean respetadas como tal.